Música 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 En este momento, allá en Japón, hay muchos que están llorando, hay muchos que no encuentran a su familia. En este momento, en otro lado del mundo, en el otro lado del mundo, hay personas que están sufriendo. Y a veces a nosotros nos da trabajo elevar nuestras cosas, elevar nuestras manos y decirles, Santo eres Señor. Aleluya, no necesitamos un tsunami para decirles, Santo, no necesitamos una prueba tan grande para levantar nuestras manos y entender que Él es real. Esas personas, esas personas se subían al techo de los edificios buscando refugio. Tú estás aquí, tú, por muy grande que sea tu problema, no es comparable al de ellos. Aleluya, ¿por qué no le adoras? ¿Por qué no le adoras con toda tu alma, con todo tu corazón? Y le dices, Santo eres Señor, Santo eres porque me has librado a mí, porque sin merecerlo Señor, sin ser yo mejor en ningún aspecto de mi vida, tú me has librado. Aleluya, es una razón muy grande. Ellos están desvelados, ellos no pueden dormir. No sé cuántos aquí han pensado en cuándo me voy, cuándo voy a dormir. Yo te voy a invitar a mí, yo te voy a invitar en esta hora, que tú le adores unos minutos más, déjame decirte aún es temprano, unos minutos más. Le adores con toda la alma y diga, gracias Señor, porque yo no estoy sufriendo lo que ellos están sufriendo. Gracias Señor, porque si me tocara mañana, tú hoy me estás fortaleciendo. Aleluya. ¡Santo, santo, santo, santo! Te has como poderoso. ¿Quién fue quien es y quien me traen? Levanta tus manos al cielo. La creación Te damos gloria a Él Tú eres signo Por siempre que se abre Santo, santo, santo Dios Todopoderoso Y fue quien es Y quien vendrá La creación que canta El Rey de Reyes exalta Mi Dios, mi todo Por siempre que adoró Déjame escucharte por el santo Santo, santo Dios Todopoderoso Que fue quien es Y quien vendrá La creación que canta El Rey de Reyes exalta Mi Dios, mi todo Por siempre que adoró Te adoré 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 Por siempre que adoré Te adoré Te adoré Te adoré Te adoré Te adoré Mi Señor, gracias Gracias por aceptar Mi adoración Gracias por aceptar Mi adoración Gracias Señor Señor, quiero que mi adoración Suba a tu trono Y que sea agradable a ti Que sea agradable a ti Sabes, a veces podemos adorar al Señor Pero quizás no sea agradable Nuestra adoración a Él Yo creo que el Señor No se está agradando En esa noche de tu adoración Yo creo que a Él Si le está gustando Lo que estás haciendo Oh, entrégate en esta hora Entrégate en este momento Olvídate de todo Y dile Señor Yo abro mi corazón a ti Porque entiendo Que no hay otro mejor lugar Donde pueda estar Que en tus brazos Santo 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 Espíritu Amor Dios Gracias por tu presencia Amor Dios Aleluya Aleluya Estás muy fuerte Para el Dios Amor Dios Más fuerte Que para el Dios Aleluya Tú puedes hacer Lo mejor Mucho mejor Que sea Amor Dios Puedes hacer Lo mejor Aleluya ¿Cuántos Salven a decir Un aleluya? Aleluya 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 Y a ti Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y su nombre Y su nombre Oye Que te oiga el diablo y su pueblo gloria Jesús este micrófono ahorita hay que quitarmelo porque si no no paro santo Jesús gracias que Dios le bendiga a todos aquí nuestra hermana la boricua Aile parate para que te vean por favor ella que está allá tiene los tickets del iPod por favor no se vaya sin comprar su ticket saque su ticket que no sabes si tú eres el que iba a escogirlo para que en esta noche se lleve ese alcor ok